Va River, con Teo Le marcó el pase bolleteo desde allí Teo Gol 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 A su River, Teófilo Gutiérrez Le vendrá el tiro libre, allí va Carranza que le pega Gol 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 Toca River, va para adelante, con vértigo Con precisión, centro de Mangione, muy bueno Sánchez Gol Gol Hace Mancuellón esta, Mancuellón Gol Gol Allá va el remate, al primer palo Oh, Rodríguez, gol 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 Olímpico Gol, 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 gol Gol gooooool Brasil le gana 3 a la hora, propone Conde, algo más abierto esta luchanza ahora, para molestar allí Sánchez, al segundo palo, el que subió, el que está a Esteo, va a Pisculici, le pegó a Pisculici, golazo, gol, sí, 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 de River, golazo de River. Palón que viene tomando la pelota, la juega para Centurión, es buena esta, el toque vino de Milito para Bou, puede ser el centro, el remate, gol, gol, Riquelme le va a pegar directamente al arco, tiro libre para Argentinos, Riquelme para pegarle, Barra mal, le dio Riquelme, gol, 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 tiene Pavón, cruza la estría central Ferracuti, Se va mostrando Poblete, de vuelta para Pavón, cerca del área está el número 9, disparo, golazo, de Pavón, golazo. Gol, el centro, ahí está bien, Emilito, Centurión, gol, gol, el centro, entra Fernández, Martínez que no pudo cabecear, cruce en el gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Viene Malcorra, lo tiene Unión señores, lo puede liquidar, va Malcorra, sigue Malcorra, gol, 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 gol. Vamos a ver si finalmente remata Brian Alemán, ahí va Alemán, golazo, gol, esto está 0 a 0, se desvía, gol, Gómez, gol, justito cuesta el rebote, atención va Alemana, salió Malvin Yalba, qué bueno, está, 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 viene gol, gol. Y ataca Román contra Raimonda por el medio Zapata, Román, todo quitó Frede, le cayó para Alemán y guarda que le pega, Alemán, gol, 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 le tiró el misil, va Sánchez Minho, gol, 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 gol y cazar es... GOOOOOOOL! 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 Que golaaaaso! Del ecuatoriano cazar! Y se viene el globo, le va a pegar el globo, mire! ¡Tienes más! Golazo! Gol! GOOOOOOOL! Se viene Chávez para el gol, va Gago, 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 Chávez para el gol, ahí está! GOOOOOOOL! Se la pausa, juega para Pisculici, la pelota rebota, le quedará Mora, espere lo arroja por afuera Banjioni, Mora! Por afuera Banjioni, Poncio, viene para Poncio, ahora sí para Banjioni, ataca Banjioni, mete un busca a pie, le queda Pisculici! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ataca Sal Lorenzo, va Verón, 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 enganchó Verón, apuntó, disparó, tiene el segundo, va a ser un golazo! GOOOOOOOL! 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 ...4 para la contra del Docibi, Bainero mete el centro, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Schmidt! ¡Gol! Aquí la pelota para hacer el Arrayán, abre el Arrayán para Márquez, la tiene el Kuki que se frena, mete el centro, el Arrayán, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Carrizo, Carrizo, Cicliotti, ¡gol! ¡gol! Le pegaba esa pelota al jugador, pelóquería Montenegro, lo sacaba Chiqui Pérez, quedó para Pizano, 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 cantalo, 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 cantalo. ¡Gol!